¿Qué es la campaña electoral? En la promoción de la reelección de Luis Abinader. Todavía Abinader no ha dicho ni siquiera que va a la reelección y ya dice Abel Martínez que están utilizando los recursos del Estado. Vamos a ver, Arnold, ¿qué es lo que dice Abel Martínez, candidato del PLD? ¿Qué es lo que dice Abel Martínez? El PLD y el gobierno están desesperados. Están usando los recursos del Estado para tratar de torcer voluntarios. Pero recuerdo que el PLD y el gobierno del PLD, que es el gobierno que ha destruido en plaza de los dominicanos, que sepan que no importa lo que hay, que no importa lo que hay. Y si lo están ofreciendo, que están usando los recursos del Estado, ¿qué es lo que es? Los que están desesperados. Están desesperados. O que la mujer, la madre soltera, la autentud, el operador, vengan a este gobierno con una estafa a sus amigos, a sus sueños, de echar para antes. Bueno, señores, ahí está Abel Martínez acabando con el gobierno de Luis Abinader. Que dice que es enemigo de los pobres y que está utilizando los recursos del Estado porque está desesperado. Pero, Abel, dicen, dicen en el PRM que se van en la primera vuelta, que ellos ganan. Ya regresamos con esta información.